EVE MUSIC FOR LIFE Yo Freddy Dime Miguel Ángel Te voy a contar lo que me está sucediendo ¿Qué te sucede? De la mejor manera que yo sé hacerlo A ver Cantando You know Listen Ese es Mike Oh no Amor Baby girl Tu no Tu no Tu no sabes en verdad Cuanto sufro yo por ti Maybe No te imaginas cuántas noches he llorado por tu amor Tu amor Oh 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 Si es que te extraño tanto Amor Que duele Que duele Que duele Tu ausencia Oh 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 Sin ti Sin ti Sin ti Ay Como quisiera tenerte aquí conmigo hoy Y decirte tantas cosas que en mi mente están guardadas Baby, amor, si tú supieras cuántas veces yo he llorado Mencionando tu nombre, quizás tú me has olvidado No te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti Baby, no te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti Sin mí, baby, baby Donde quiera que estés, escucharás esta canción Que nació de inspiración en una noche de tristeza Cuando en el estudio estaba hablando con Freddy Esta canción se la dedicó a mi reina, a mi baby girl Donde quiera que ella esté No te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti No te imagino, baby No te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti No te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti Si él supiera cuánto sufro yo Quizás volvería a mí Y no me haría sufrir Oh no Si él supiera en verdad Si supiera en verdad Cuánto lo extraño Yo me extraño Y si él supiera a mi lado Hey yo, my Si llegaras a perderla No te extraño No te imaginas No te imaginas cuánto la extrañarías Baby Pero sé que aunque te borren la memoria Nunca la olvidarías Unas palabras para el amor De parte de Freddy's Calla Sobrenatural No te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti Sin ti Sin ti No te imagino, amor, sin mí, como yo sin ti Baby Evan Music for Line K4G Carlito Mix Freddy Sky es Sobrenatural Iskaterin Junto al mic Shhh Jason Salmista Big Up Tú sabes quién está en el micrafón Shhh HHH Toma Tzu 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 Gracias por ver el video.